El elo en League of Legends es una mentira Y es que si, la diferencia entre un plata y un diamante muchas veces es tan pequeña Te lo digo yo que estoy cansado de jugar con Master y Grand Master Diamantes o lo que sea Y que sean unos malos de mierda Es increíble como puede ser que un Master pierda línea contra un plata ¿Qué está pasando? Si esto es una broma que alguien me lo diga porque no lo entiendo El elo tiene que ser una mentira O si no, ya no entiendo League of Legends ¡Gracias!